¿Qué es la economía regional? Las economías que están concentradas en alguna región de Argentina. Las economías regionales, la gran mayoría no dependen ni de gobierno de turno ni del tipo de cambio, sino van a oferta y demanda. No tienen mercados reguladores y dependen de alguna lluvia o alguna sobreoferta o alguna variable que hace que tengan crecimientos y caídas muy pronunciadas todos los productos. Una referencia, la zona nuestra particularmente, que es de cebolla. Hace dos años la cebolla llevó a valer 20 dólares la bolsa, que es la unidad de medida de comercio, y hoy está valiendo 50 centavos. No depende ni de gobierno ni de tipo de cambio. Es algo totalmente aleatorio, que sea una sobreoferta. En algunas zonas, en este caso Brasil, nos termina perjudicando acá. Pasa otra economía regional, por ejemplo, es el arroz, que ahora está con un valor más razonable, pero está todo bajo agua, inundado. Pasa lo mismo con el algodón. El caso de la zanahoria es lo mismo. Es todo mercado libre puro. Tiene y afloje oferta y demanda, que es lo que determina el precio. Primero es imprevisible totalmente la demanda, hasta cuando ya es muy tarde. Uno, cuando hay mucha demanda, uno siempre llega tarde, y después hay caídas tan abruptas que a uno lo agarra con una estructura, o dicho mal y pronto, siempre mal parado. O sobra o falta. No permite, como la parte nuestra, que es Fabril, lleva un tiempo de elaboración, de programación de lo que es de producción, y siempre estamos llegando tarde con las respuestas. Eso genera bastantes problemas, dolores de cabeza, horas extras y fines de semana arruinados. Pero uno anda siempre corriendo atrás, ya sea para cumplir con los tiempos de entrega, o readecuarse, o salir a buscar una nueva zona, en caso de que sea necesario. Puntualmente, todos los años nos ponemos algunos objetivos de buscar alguna zona nueva, y muchas veces los años malos en algún producto nos llevan a forzar las ventas en otra zona, buscando mantener la planta ocupada. Por ahí el caballito de batalla nuestro es una sembradora hortaliza, que cubre más de 30 cultivos ya probados, que es bastante versátil, que va desde una zanahoria hasta un maíz, puede ser en pequeña escala. Es la línea principal. Y otra parte es la nivelación de suelos que tenemos, que son las máquinas más bien grandes, que se dan en las hortalizas que requieren la nivelación para el riego, y después se dan en el algodón y en el arroz también. Serían las dos líneas de productos que generan más empleo y nos mantienen más ocupados. Además de lo que es un arrastro, un cincel, ya herramientas más genéricas. Todo lo que hacemos, la fábrica, toda la manera de pensar, está buscando siempre ser flexible. Uno tiene que adaptarse muy rápido, cuando digo muy rápido, es en menos de 30 días muchas veces, armar una línea de productos, tenerla terminada, a los proveedores los tenemos siempre en jaque, a la gente, tenemos un buen equipo de gente, que ya están acostumbrados, pero, a ver, uno haría siempre sembradoras, sería lo más fácil, lo más lindo, pero muchas veces uno está haciendo una serie sembradora, vemos que no salen las sembradoras, empezamos a hacer línea de nivelación. Y la misma persona que por ahí estaba armando, por ahí le tiene que pasar a ayudar a un soldador, y hay que ser flexibles, muy, muy flexibles. Yo creo que todas las empresas, las pymes principalmente, cuidamos mucho la dotación de personal. No hacemos despido, porque vemos la gente, cuesta mucho conseguirla. Estos años justamente los problemas, cuando los cultivos no tienen buen valor, cuesta mucho mantener la gente. En los años buenos uno puede andar bien, pero en los años malos tratamos de hacer lo posible o lo imposible para mantener la dotación de personal. Es uno de los objetivos de los años malos, mantener a todos. Bueno, un año que ya arrancó mal, o sea, va a ser un año complicado, porque no hay norte, no hay donde apuntar, o sea, todos los frentes están complicados. La idea de este año va a ser, como decíamos, terminar, estamos justo haciendo ampliaciones, combinar las partes que nos quedan en las ampliaciones, mantener la gente, y seguir buscando algún mercado nuevo, justamente como alternativa a los ya conocidos.